Y estamos de vuelta con más de Chic al Día y ahora vamos a disfrutar de las 7 famosas que tienen los tatuajes más peculiares. Veamos el video. Las famosas también se tatúan y cada vez son más. Hoy en Chic al Día queremos mostrarte algunos de los tatuajes de celebridades que a nosotros nos han gustado. Este es nuestro top 7 tatuajes de famosas. En el puesto número 7 tenemos a la actriz Jessica Alba. El tatuaje de la actriz es un loto en sánscrito. Esta flor perfecta es un clásico símbolo de la vida, tanto en plano terrenal y espiritual. En el puesto número 6 tenemos a la cantante Carrie Perry, quien para celebrar el gran éxito de su álbum One of the Boys, la cantante decidió tatuarse una fresita en su tobillo. En el puesto número 5 tenemos a Vanessa Hodgson. Vemos el tatuaje de la actriz ubicada en su cuello, la cual es una mariposa y representa el emblema de transformación y femineidad. Para el cristianismo simboliza también el alma. En el puesto número 4 tenemos a Sienna Miller. Sienna es una de las pocas celebridades en haberse tatuado el hombro, un lugar original para un tatuaje clásico. Las estrellas representan la luz y la esperanza para esta actriz. En el puesto número 3 tenemos a la supermodelo Kate Moss. Hace poco Kate hizo declaraciones sobre el tatuaje millonario que se ha hecho en la parte baja de la espalda, pero de este no ha dicho mucho. El ancla es un diseño muy popular entre las celebridades y simboliza la firmeza y estabilidad. Lo vemos ubicado en su brazo derecho. En el puesto número 2 tenemos también a otra supermodelo brasilera llamada Giselle Bunches. Cuando se mudó a Nueva York, Giselle se dibujó una estrella en la muñeca por dos motivos. Uno, para rememorar a su abuela y dos, porque en su nueva ciudad no podía ver las estrellas. Y en el puesto número 1 tenemos a la actriz Emma Stone. La mamá de Emma venció el cáncer y para celebrar decidió hacerse con su hija este tatuaje dibujado por el mismísimo Paul McCartney. Son las patitas de un pájaro y aluden a la canción Blue Bird. Esta es nuestra selección de tatuajes famosos. Y a ti, ¿cuál de estos te gustó más? Me encantan los tatuajes, yo particularmente me gustan, me gustan pequeños. Tengo muchos de mi cuerpo, sin embargo es muy chiquito. Los muy grandes no son para mí, pero sin embargo se veían espectaculares. Y ahora Harry Levy nos hizo un reportaje de las películas más famosas grabadas en Nueva York. Veamos el video. Las calles de Nueva York han sido el escenario perfecto de una cantidad innumerable de películas súper taquilleras. Vamos a hacer un recorrido por estas grandes películas del arte cinematográfico que utilizaron a la Gran Manzana como el mejor escenario. ¡Adiós! ¡Adiós! Sex and the City Esta adaptación para el cine de la serie homónima de HBO Sigue la vida de las cuatro amigas neoyorquinas Unos años después de donde las dejó la serie Lo logré Nunca lo había hecho Lily, me están volviendo loca Engaño a mi cuerpo para que se crea más joven ¿Vas a tragarte todo eso? Es que no me conoces En cuanto a mí, me y yo estábamos en algún punto entre el sexo salvaje Y los niños Pues no sé qué es peor Samantha La pequeña se cansará antes o después Vivi y yo empezamos a actuar como un matrimonio acartonado Tenemos que cuidar la chispa La llamada Y cuando crees que ya lo has visto todo Vas de blanco Like a Virgin El diablo viste a la moda En esta sátira del mundo de la moda Podrán ver el perfil glamoroso de Nueva York Uno entre tantos que tiene la ciudad Con Meryl Streep y Anna Hathaway encabezando el reparto Pasarán un buen rato Un millón de chicas matarían por este empleo ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Y antes de hoy no habías oído de mí Y no tienes estilo ni sentido de la moda Creo que depende de lo que usted No, no No te lo pregunte ¿Quién es esa chica tan fea? Fea Oh no Le puede quedar Podría Soy la misma persona que era Aún quiero las mismas cosas La misma Andy Con mejor ropa Me gusta la otra ropa El hombre araña salió al aire en el 2002 Teniendo una gran acogida por los seguidores de los cómics Debido a sus excelentes efectos especiales Su segunda parte fue lanzada en el 2004 Y la tercera llegó en el 2007 Peter You're going to want to see this Oscorp Get you under surveillance Why isn't that the question of the day? Nothing is what I thought it was I once told you that secrets have cost The truth does too My name is Richard Parker I have discovered what Oscorp was going to use my research for What is all this? The future We have plans for you Peter Parker You wanted to be the hero You need a hand? Now you got to pay the price We have the power now We can change the world Then let's go catch a spider Seguramente esta lista seguirá aumentando Porque Nueva York es un sitio mágico Para darle escenario a cualquier historia de amor Y hablando de amor Estamos frente a la escultura de Love Del artista Robert Indiana Uno de los lugares más fotografiados Donde la gente hace fila Como pueden ver Para tomarse fotografías Vamos a tomar ahora la nuestra Pero seguimos con más de Chica al Día Muchísimas gracias Harry Me encantaron las películas De verdad Que vale la pena estar pendiente Para cuando salgan Hacemos una pausa Y ya volvemos con mucho más de Chica al Día No te muevas Ya volvemos